Palmeiras está a otro nivel en la Libertadores 2023 y quedó clarísimo ayer, después de la victoria 4-0 a Deportivo Pereira, como visitante en la ida de los cuartos de final. Y antes de arrancar con Palmeiras, quiero hacer una aclaración que es la de no subestimar a Deportivo Pereira. Si bien en los papeles se sabía de antemano que esta serie tenía como gran favorito al equipo brasileño, y que por ahí se trata del máximo candidato contra el peor de los ocho que quedan, también porque Pereira es debutante, no olvidemos que Pereira viene de sacar a Independiente del Valle, que también abro el paréntesis con Independiente del Valle porque se podrán decir muchas cosas, pero viene de ganarle la Recopa a Flamengo, viene de pasar primero en un grupo complicado, viene de ser campeón de Sudamericana, entonces hubo un mérito muy grande en el equipo colombiano que logró meterse a cuartos, además que en los grupos le había ganado a Boca, en el mismo estadio donde Palmeiras ayer lo goleó. Pero, entonces, derribemos rápidamente el mito de que Palmeiras ganó 4-0 porque el otro equipo no juega nada, porque Pereira viene demostrando que fue competitivo contra muchos rivales en esta Libertadores. Ahora, para hablar del partido de ayer, creo que Palmeiras hizo un primer tiempo a la perfección, encontró un gol de penal cuando recién arrancaba por medio de Rafael Veiga. Segundo y tercer gol muy lindos de juego colectivo, de mucho toque, de hecho en el tercero lo consigue tras una presión de Ronnie en la salida, un equipo que no se conforma, que es muy intenso. El segundo fue Marcos Rocha, el tercero de Maike. Dos jugadores que suelen ser laterales, defensores laterales, y en este partido Abel Ferreira lo puso a Maike de extremo, por decirlo de una forma, en lugar de Artur. Ya para el segundo tiempo, tal vez inconscientemente, o tal vez pensando en no exigirse de más, no tener ninguna lesión inesperada, Palmeiras bajó un poquito el ritmo. Deportivo Pereira encontró un buen momento, más allá de que el marcador estaba a 0-3, y que es muy difícil salir a jugar un segundo tiempo en estas condiciones, y más sabiendo que le queda todo un partido en Brasil donde Palmeiras es muy protagonista. Pereira tuvo algunas situaciones, tiros de lejos, algunos centros, no logró inquietar demasiado a Weberton, y sobre el final, el defensor central Murilo puso un pase tremendo, preciso, para Ronnie que recibió y quedó mano a mano con el arquero, con Aldair Quintana, definió cruzado y puso el 4-0. Creo que Palmeiras, como decía, bajó un poco el pie del acelerador, le sobró para este rival, incluso no me sorprendería que ponga algunos suplentes en el partido de vuelta, pero quiero hablar un poco de las claves de este Palmeiras, que están a la vista de todos. Si uno mira el once titular, a todos los futbolistas los conocemos, vienen jugando hace tiempo. Es más, Weberton, Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Gabriel Menino, C. Rafael, Maike, Rafael Veiga y Ronnie, si no me equivoco, todos fueron titulares en la mayoría de la campaña 2020, en la que Palmeiras ganó su segunda a Libertadores. Después todo ese plantel siguió en 2021, ahí se sumó Joaquín Piguérez, el lateral izquierdo, que llegó en reemplazo de Matías Viña. Entonces, Palmeiras tiene un equipo que sale de memoria. Todos los jugadores los conocemos. Se le fueron a algunos futbolistas, como Danilo en el mediocampo, Gustavo Scarpa, que pateaba muy bien los tiros libres. Pero Palmeiras no se desarma. Tiene el mismo entrenador y prácticamente tiene el mismo equipo. El once titular sale de memoria. Se me ocurre, por ejemplo, la comparativa con Flamengo. Encuentro en Flamengo que todos los años se está tratando de reforzar y meter jugadores de jerarquía y a veces no funciona. Si lo comparo con el River de Gallardo, que también fue otro de los equipazos que tuvimos en el último tiempo, River se desarmó muchísimo. Si comparamos al River campeón 2015 con el 2018, hay pocos jugadores que se mantuvieron. Incluso del 2018 al 2021, por decirlo de una manera, que River seguía siendo competitivo en Libertadores, hay pocos jugadores. De 2018 al 2021 había quedado Armani, no sé si Montiel, ya Poncio, bueno, Enzo Pérez. Algunos jugadores había, pero la mayoría cambian. Acá este Palmeiras es casi el mismo que hace tres años ganó la Libertadores en la época del COVID, en el Maracaná. Entonces, me parece que es un equipo serio a tener en cuenta. Y viendo cómo fue el partido entre Boca y Racing, que vamos a hablar en otro video ya pronto, creo que Palmeiras es candidatazo, en realidad mirando el nivel de toda la Copa Libertadores. Palmeiras está un escalón arriba de cualquier equipo al que se enfrente. Obviamente, esto es fútbol, es fútbol sudamericano, hay lugar para sorpresas, hay lugar para planteos tácticos que cambien lo que uno piensa de antemano. Pero Palmeiras hoy por hoy es el equipo de estas Libertadores y el máximo candidato lo ha demostrado anoche en Colombia y lo demuestra cada semana. Recordemos que en octavos de final, por ahí no se lució tanto, pero jugó contra Atlético Mineiro. Nosotros pensamos en Atlético Mineiro y decimos, oh sí, estos siempre pierden con Palmeiras, perdieron en semi-2021, cuartos-2022, octavos-2023. Pero no perdieron con cualquiera, siempre perdieron con Palmeiras, que es un equipo muy fuerte. Entonces, pasó bastante desapercibido el verdadero en los octavos, pero porque tuvo un rival complicado al cual superó justamente. Entonces, ese es mi análisis de este partido. Creo que Palmeiras cada vez está un poquito más cerca de su cuarta Libertadores. Este año no está Flamengo, no está Atlético Paranaense, que fue el que lo sacó el año pasado. Veremos si puede solucionar esa cuenta pendiente que tiene con Boca en caso de que el Ceney se pase a semifinales y si no tendrá que enfrentarse a Racing, un rival poco conocido para Palmeiras. Pero a priori, la realidad es que el candidato a ganar esta Libertadores es el equipo de Sao Paulo. Y antes de cerrar, hablo un poquitito, muy corto, del partido entre Botafogo y Defensa y Justicia, también por la ida, pero de la Sudamericana. Fue uno a uno en Brasil, en un duelo... Para mí fue demasiado abierto. Son dos equipos muy buenos en este certamen, protagonistas. De hecho, Botafogo está líder en el Brasileirado. Lo noté un poco desordenado. Como que los equipos llegaban con demasiada facilidad, los arqueros tuvieron trabajo. A mi gusto, Boloña fue una de las figuras, el arquero de Defensa y Justicia. Mientras que Gatito Fernández, de Botafogo, tuvo un error en el gol de defensa, pero también tuvo buenas apariciones. Creo que queda la serie totalmente abierta. Imagino que en el partido de la semana que viene, en Argentina, también va a ser abierto. Si la ida fue abierta, la vuelta la imagino aún más. Así que bastante entretenido. También como antesala del duelo copero de Libertadores, que en realidad tuvimos dos a la vez. Boca Racing y Pereira Palmeiras. Fue una buena antesala, ¿no? Ese duelo entre Botafogo y Defensa y Justicia, en el que el ganador, tranquilamente, puede ser candidato, claro candidato, a levantar la Sudamericana de este año. Así que también fue entretenido. Me gustó ese partido de Sudamericana. Y queda completamente abierta la serie para la vuelta. Hasta acá llegamos con el análisis deportivo Pereira Palmeiras. No dije mucho del equipo colombiano, porque lógicamente están casi eliminados y no hay mucho para rescatar ni para mencionar de este equipo. Así que espero que les guste este tipo de análisis. Estamos tratando de incorporarlo día a día para estar más en el momento con lo que va pasando cada noche de Copa Libertadores y Sudamericana. Así que esperamos sus comentarios y un abrazo grande.